¿Qué tal estáis? Buenos días, parece que de repente que ha venido todo el invierno a mi ciudad porque hace un frío, un viento, un de todo he terminado de grabar algunos clips porque ayer metiendo la tarjeta de memoria al ordenador no sé qué pasó, pero en la transferencia de datos hubo algún error el caso es que no se copiaron correctamente y tampoco me dejaba volver a copiarlos es como que habían desaparecido de la tarjeta de memoria pero no estaban en el ordenador entonces nada, he decidido volver a grabar y que sea lo que tenga que ser moraleja de esto, nunca dejéis que nada os venza los obstáculos tenéis que superarlos, no os dejéis abatir por los obstáculos del día a día que van a venir porque siempre hay, o sea, siempre va a haber una piedra en el camino, un tropiezo, un obstáculo pero hay que seguir avanzando y muchas veces yo lo que hago es como no pensarlo mucho sino que buscarle rápido la solución y ponerme en la solución porque si me estoy lamentando, lamentando, lamentando de decir, jolín, ayer he perdido casi una mañana entera de grabar en una tontería de unos clips, ¿no? entonces, pues nada, procuro no pensarlo por cierto, os estoy grabando unos reels bastante chulos para Instagram así que si queréis ir a verlos, os los recomiendo si os gustan los looks del día y cositas así, creo que os gustarán la última vez que fui a primar me compré varias velas de estas estas cuestan un euro con treinta y son con olor, por ejemplo, esta es olor a algodón y esto me encanta tenerlo siempre encendido es que huele como si acabases de lavar ropa y ha extendido me encanta, me flipa como la otra vela que tengo, que también era de algodón se me ha terminado ya, voy a colocar esta y luego a la tarde la enciendo normalmente las enciendo las velas a la tarde para que así como es en el momento en el que estamos todos es como mejor además, hoy Iker creo que viene a visitar no lo sé seguro, pero creo que sí porque tenemos que hacer galletas porque se las va a llevar para sus compañeros de trabajo para despedirse del trabajo ya hasta que vuelva a casa después de ese prisumisión después ya veremos no sé qué hará, si seguirá trabajando o va a estudiar otra cosa probablemente va a estudiar más pero puede que también compatibilice estudiar y trabajar vamos a ver vamos a ver qué futuro y qué camino elige al final nada me voy a poner manos a la obra que tengo mucho por hacer y lo primero vamos a recoger a los niños y hacer esos recados y luego a la tarde pues ya nos ponemos a hacer las galletas y me acompañáis a ver, haz las volteretas venga, dale, dale, dale eso, venga ole que trasto venga, dale, dale, dale eso, arriba por aquí venga, Spiderman super volteretas ¿veis esta cara de satisfacción? es la cara de alguien que ha comido unas galletas increíbles bueno, como os he dicho estuvimos haciendo galletas a la tarde y es una receta que la he sacado varias veces tanto en Instagram como por aquí por los blogs pero siempre es una receta que me la pedéis un montón así que hoy os la voy a preparar desde cero para empezar os daré la lista de los ingredientes aquí la tenéis podéis hacerle captura de pantalla y así la tenéis siempre a vuestra disposición además mirad que fondo tan mono de calabazas que os he puesto bueno, lo primero es la mantequilla a temperatura ambiente si no os habéis podido poner a derretirla pues la podéis derretir en el microondas no hay ningún problema 30 segunditos una pizca de sal una pizca de bicarbonato dos huevos los echamos los batimos bien esta masa no hay que sobremezclarla así que os recomiendo que la hagáis a mano para que quede mejor ahí vamos con el azúcar también podéis sustituir la mitad de la cantidad del azúcar por azúcar moreno pero para mi gusto así queda muy muy rica vamos a ir mezclando con movimientos envolventes para como os digo no sobrebatir la masa ahora vamos con la harina poquito a poco sin ninguna prisa tiene que quedar una textura un poco prieta así que es por eso que es mejor que la mantequilla no esté demasiado blandita porque si no nos va a quedar la textura que necesita la galleta ahí estaría la masa vamos con mi parte favorita partir el chocolate dos barras completas para esta cantidad yo he hecho de dos sabores unas con chocolate blanco y otras con chocolate negro también podéis hacer con chocolate negro puro con gotas ya de chocolate lo que pasa es que sale más económico comprar una tableta partirla tú misma y ponérselas pero esto ya a vuestro gusto también lo podéis hacer con chocolate con almendras con nueces añadirle frutos secos bueno esto ya es vuestra creatividad vamos con la segunda por aquí y se lo ponemos todo a la masa volvemos a mezclar y nos tiene que quedar tanto esta textura y esta consistencia como esta cantidad de chocolate en la masa ahora recomendación llevarla al frigorífico al menos durante una hora y después hacer bolitas que todas estén del mismo tamaño y que no estén demasiado pegadas ni juntas porque entonces si no se van a pegar todas unas a otras y van a quedar bastante feas de esta manera os van a quedar perfectas las horneo a 180 grados durante 10 a 12 minutos aproximadamente y este es el resultado unas galletas increíbles suavecitas por dentro crujientes por fuera mis galletas favoritas sin duda alguna y como os digo las hice de dos sabores estas son las de chocolate blanco y os digo que son una auténtica locura buenos días está el día más gris del universo tengo que ir a la pelu o sea mira esta raíz ya lo exige y también quiero matizar por aquí alguna de las mechas bienvenido a octubre bienvenidos los días grises que los echaba de menos porque sinceramente también me gusta es como que me relajan los días que llueve no sé llámanme loca quizás porque ya estaba viendo mucho sol últimamente y me apetecía ya un día gris tranquilo nada hoy a la pelu he tenido que llegar a Anaizana al pediatra primera hora porque tenía la revisión de la piel que por cierto ya va muchísimo mejor muchas personas me han recomendado distintas cosas pero la verdad es que no puedo probar lo que me dé la gana sino que estoy probando como las indicaciones que me está dando el especialista pero parece como que ya le han encontrado más o menos una crema que le está yendo súper bien y en esas estamos ¿qué tal estáis? me alegro de veros un día más y que comience el vlog de hoy tengo súper poco tiempo en verdad porque enseguida también me tengo que ir a por Nathan al cole o sea no sé hoy como que me he organizado súper mal la mañana tengo estas uñas también que ya necesito cambiarla una me duele me da un golpe en esta y me duele pero es que ya tengo ganas de hacérmelo a ver que mi raíz no es oscura mi raíz no es oscura pero al final la noche es como que te da como un brillo distinto ya no sé lo que iba a decir o sea estoy desmarado ya hombre si soy yo sin el pelo hecho ¿qué ha pasado? bueno pues lo que ha pasado es que he ido a la pelu y estaba la chica que me suele hacer y me dice puedes venirte mañana más temprano porque hoy no me va a dar tiempo a hacerte bien te voy a tener que hacer corriendo y prefiero tomarme mi tiempo y hacértelo con tranquilidad a lo cual le he dicho vale no te preocupes mejor mañana y y y me lo haces con tranquilidad y nada así que son ahora mismo las 11 me parece las 12 vale pues me voy a ir al Primark en búsqueda de unas fundas para los cojines o a Primark o a Jisco a algún sitio porque quiero unos cojines o sea fundas para los cojines y poner un poquito de decoración de otoño así que eso va a ser lo que vamos a hacer hoy me vais a acompañar tengo muchas cosas de otoño del año pasado y de años anteriores entonces yo voy a reutilizar todo lo que tengo prácticamente pero sí que me gustaría poner alguna cosita nueva así que nada acompañarme además también tengo que comprarme una máscara de pestañas que la que tengo ya está obsoleta y eso vamos bueno ya estoy aquí en Primark y estoy viendo cosas súper monas este suetercito me parece muy mono no se ven muy bien los colores pero están muy bien así tipo polo este también me gusta que no me vea nadie mira qué mono este jersey mira su capucha y todo está guay como es este jersey de manito está espectacular no llegáis a captar pero es que está súper suavetito que intento está guay no la verdad que los versos este también que mono es que el mate del jersey muy buena calidad me parece hay un montón de ropa en descuentos mirad esa montaña de cosas a dos euros por ahí también veo pantalones aquí también más shorts sobre todo he cogido un pijama pero no sé si me lo va a quedar o no es un pijamita calentito y mono los bolsos que mono este marrón chocolate me parece ideal bueno esta es más o menos la colección que tienen o lo que les queda digamos no sé no me convence estos o sea esta tela de color no con brillo así no me gusta voy a mirar más allá a ver si hay más cosas pero lo que veo aquí no no me hace mucha gracia vamos a ver más allá es que siento que los colores no pegan nada a ver el que más me convence es este pero me parece muy caro 8 euros muy caro estas fundas no las veo de buena calidad como para costar 8 euros honestamente en cambio esto sí que me ha parecido una absoluta locura qué cosa más mona este plato o sea es una obra de arte 6 euros cuesta luego el cuenco este también me parece una maravilla este creo que costaba 10 euros ponía luego esto no puede ser más cuqui los cuenquicos costaban son 5,50 o 5 platito también es que mira va a hacer juego y este de bellotas este 6 euros ideal luego estos cuenquicos así en forma de flor y los platos también en distintos tamaños en forma de flor lo más cuqui los platos vamos Nathan pollito hola vamos ya salió el cole el pollito te has pasado bien te has comido todo el almuerzo bueno ya me hizo no creo de salir del cole y nos vamos a casa nos vamos a casa no me quiere hablar vamos a llevar o dejarlo crecer un poco más todavía los voy a dejar que crezcan un poco ahí he puesto más cosas pero todo el mundo lo más que crece un poco más que le pide cosas que no que le pide así se y que pide y Gracias. Bueno, ya tengo casi todo terminado de hacer. Aquí he puesto a hacer un puré de verduras, que he metido un montón de verduras, judía verde, zanahoria, calabacín, bueno, un montón de verduras. Luego he puesto un arrocito vaporizado y el pollito que ya se está terminando de hacer. No sé si habéis visto, pero he estado en Primark y también he estado en Primor, ya que no me he podido ir a hacer los pelos. Que por cierto, es tan fatal, porque encima ayer llovió, entonces se me mojó y es como que se ha quedado que ni si ni no, ni pa' aquí ni pa' allá. No sé, se ha quedado ahí algo, una cosa extraña de la naturaleza. La naturaleza, pobre pelo. Bueno, ya mañana, mañana me lo arreglan. Lo primero que me he cogido ha sido este cepillo para cuando me seco el pelo, sobre todo cuando le peino a mi madre más que nada. Porque yo para mí no lo utilizo, yo me lo seco así al aire, pero a ella que se lo trabajo, se lo seco y le doy forma, pues quería un cepillo que no... Lo primero que no le rompa el pelo, porque al final estos cepillos metálicos son lo peor para romperte el pelo. Y este tenía un precio de 8,25, pero en Primor, con los descuentos que tiene la tienda, te sale a 5,75. Es de la marca Better, es la primera vez que compro cepillos de ahí, pero brochas de ojos sí que he tenido y me han gustado. Entonces asumo que va a estar bien. Este es como de pelo de jabalí, así, tiene buena pinta, la verdad. Es de bambú y eso, un cepillo. Luego me he cogido, ¿qué más? Este corrector de NYX que le he escuchado a... Creo que era Ratolina, no lo sé, pero creo que ella decía que este es uno de sus correctores favoritos, que se parecen mucho a uno de alta gama y que le va muy bien. Y yo creo que tengo la piel muy parecida a la de ella. Entonces las cosas que a ella le van bien para la piel, a mí me suelen ir bien. Así que me lo he cogido por eso. Costaba un C99, lo veo un pelín caro, pero sí que si es muy muy denso, pues está bien de precio. Vamos a ver qué tal me funciona. Y luego me he cogido esto de aquí, que es un pinta uñas que no se ve nada, absolutamente nada el color. Os voy a hacer una toma, porque es que ha venido de repente como un sol, así, unos rayos de sol y no se ve nada el color. Lo quiero para pintarme las uñas de los pies, los piecitos. El otro día me las quité, porque llevaba un color como rojito, lo quité, las tengo ya limpias y listas y no sabía qué color ponerme. Y voy a optar por uno natural. Este es como una especie de blanco rosado precioso, que es casi como mi color de uña natural. Entonces, es que simplemente para como proteger un poco la uña y tal, y que quede bonita. Ahora, como ya es invierno, no se ven mucho las uñas, pero a mí siempre me gusta tenerlas hechas. Por cierto, costaba un euro con 39, estaba súper bien de precio. Y después, en Primark. En Primark. Bueno, me he comprado esto. ¡Tadán! Son estas zapatillas que son imitación de las UG. Ahí las podéis ver. Que están súper virales. O sea, todo el mundo está... Que las quiere, que las quiere. Las he visto por Instagram, un montón de chicas que las han sacado. Y también muchas chicas que no han podido coger este modelo, porque querían el color beige. Yo he sido afortunada y me he encontrado con ellas en mi talla. Yo tengo la 37. Y eran la única que quedaba. O sea, estaba arrasadísimo. Las tienen en este color beige. Las tienen en un color como teja. O sea, marrón así más oscuro. Y las tienen también en negras. En negras me parecen muy básicas, así también. Pero este era el color que yo quería. Y la verdad no me acuerdo el precio, pero... Espera, aquí no hay... Costaban 8 euros. Súper bien de precio. 8 euritos. Y después he cogido mis chicles favoritos, que los venden en primar. Estos son mis chicles favoritos. Pero estos son de otros sabores distintos. O sea, estos son sabores nuevos, porque a mí me gusta mucho el que tienen de sandía y el de fresa. Pero estos son sabor blueberry. Y este es como cherry. Entonces me los voy a esconder, porque si no... El que ya sabéis que está por aquí abajo, se los come todos. Y después he comprado esta crema de aquí, que es como para prepararte la piel antes de maquillar. Y te da como esa luminosidad. Dicen que es una muy parecida a la de Bobbi Brown. Es clon de esa. Y también que se parece mucho a la Strobe de MAC. Yo la Strobe de MAC la he tenido. Y me ha gustado un montón. O sea, el... Satinado que he dejado en la piel. Yo ahora mismo no llevo nada en la piel. Es que últimamente no me pongo nada más que corrector. Porque me estoy cuidando muchísimo la piel. Pero de una manera y como nunca la he tenido. De verdad, la tengo mejor que nunca en mi vida. Y pues sí que es cierto que me gusta como... Yo con el corrector ya me unifico un poco las imperfecciones. Y luego me gustaría como algo para que me diese esa jugosidad. Entonces creo que esto me va a dar... Y luego ya me pongo colorete. Colorete, que por cierto, hoy ni se me ve. Sí que llevo, pero es que con la luz esta no se ve nada. Pero nada, vamos a ver qué tal funciona. Tiene muy buena pinta. Cuesta 5 euros. La he abierto ya. Y... Y de untuosidad y todo. Tiene toda la pinta. Buenísima. Así que pues eso es todo lo que he cogido en prima. Y sí, yo estoy deseando comer esto. Porque esto, o sea, esto, aunque sean como zapatillas de casa, me parecen lo más. Para cuando voy a dejar a Nathan al cole y demás. O sea, esto es ideal. Bueno, seguimos cocinando. Hola, chicas. ¿Cuánto tiempo, madre de mía? Hoy de profesora de francés. Me encanta, ¿eh? Y gata, nos hemos hecho una risa, así que... Porque las pronunciaciones, sí, las leyes. Bueno, chicas. Ya os estoy contando más cosas. Salud, bonjour a toutes. Au revoir. Au revoir. Bueno, pues aquí comimos bien. ¡Ale! Mira, mira, mira. Mira, mira, tío. Tenemos aquí. Yo tengo chaulafán, que sabor de ahí, ¿eh? Y por aquí arrozón albóndigas. Arrozón albóndigas. También tenemos pura verdura. Y tengo todo por recoger todavía. Ahora sí que sí, manos a la obra. Este armario le tenía yo ganas hacía... No sé cuánto. Mucho tiempo. Vamos a poner semanas. Puede que meses. Este es el armario de los juguetes de Nathan. Yo recomiendo, si tenéis niños pequeños en casa, como utilizar los armarios para que las cosas estén ocultas. Que aunque estén los juguetes, siempre tengan espacio para guardarlos y que desaparezcan durante un rato. Porque si no, en la etapa en la que tienes niños pequeños, es como que sientes que todo está lleno de juguetes por toda la casa. Entonces, a mí esto me sirve bastante el hecho de que cierro el cajón y no hay juguetes. Desaparecen por completo. ¿Qué pasa? Que aparte de estar todo revuelto, había muchos juguetes que estaban rotos o que estaban desorganizados, o que le faltaba una pieza, o esto o lo otro. Y de esta manera, la verdad es que Nathan ha como que redescubierto sus propios juguetes y las cosas rotas, pues las he podido tirar, hacer un poquito de limpieza. Todo lo que son peluches, los he subido a la habitación, porque al final con los peluches no juega tanto durante el día a día y ocupan más espacio que otra cosa. En esta parte he colocado sus personajes favoritos, luego sus piezas de madera y demás están con los puzles en otro cajón y los coches tienen también su propio espacio. De esta manera, pues cuando coge su pista de coches o su parking de coches, pues tiene acceso ahí a todos sus coches y es mucho más rápido y más entretenido para él. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora estás usando tu cocinita, claro, como ahora está limpia y arreglada. ¿Vas a cocinar? Sí. ¡Qué bien lo haces! El gato y el niño. O sea, qué sopa ahí. Cuando me planifico, el día me cunde el doble. Sabía que mañana quería grabar dos reels para Instagram, así que dejé planchados los pantalones. Nathan vino, justo se le antojaba venir cuando yo estoy planchando. Y nada, estábamos ahí bailando un poco, quería que le cuente un cuento y le dije, cariño, espera que termine de planchar los pantalones y enseguida te lo cuento. Por cierto, se lo conté dos veces. También nos pasa que tenéis que contar el mismo cuento 259 veces. A mí me pasa. Y nada, aquí dejé planchados los pantalones. Al día siguiente os grabé dos reels, que de hecho ya están en Instagram. Podéis ir a verlos, os lo recomiendo un montón. Y nada, ya a recoger. Antes os digo que hice este pedazo de bizcocho, que es una pasada. Mirad lo jugosito que está por dentro. Está tierno, no se ha pegado absolutamente nada. Tiene muy poquitos ingredientes, es muy fácil de hacer. Si os apetece que os lo grade para el siguiente vídeo, por ejemplo, os lo puedo grabar sin ningún problema. Y es un bizcocho que lo podéis rellenar de lo que queráis. De una cobertura de limón, de una cobertura de chocolate, también lo podéis hacer con pepitas de chocolate, hacerlo estilo muffins. O sea, tiene una diversidad de opciones enorme. No necesitáis ningún tipo de máquina, ni batidora, ni nada. Solo vuestras manitos, unos cuantos ingredientes y un poquito de paciencia, eso sí. Así que nada, decidme abajo en los comentarios si os apetece la receta y para el próximo vídeo os la grabo. Contadme si os están gustando los vlogs, la nueva forma de editar y de crear el contenido. Yo muy ilusionada de seguir un año más con vosotros. Gracias por incluirme en vuestras vidas. Os quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!